Las empresas imposibles están reservadas para las almas valientes. Cohete al Sol Viernes 5 de abril en toda la República Argentina y comenzó Cohete al Sol. A mi izquierda, el señor, el señor Luciano Maglioca. Qué onda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hermoso? ¿Todo muy bien? Ambos vestidos de negro, muy cutie, muy lindos. La verdad, el negro es un color que nos queda hermoso. Su remera está bastante más nueva que la mía. Sí, la está usando para dormir. Quizás es del 2003. 2017. Mira. Bueno, va también de negro. Estamos todos de negro. Tiene pelo de gato. ¿Y por qué estamos de negro hoy? Estamos de luto. Estamos de luto. Muy bien. Estamos de luto porque hoy a las 8 comienza la transmisión de El Velorio de Martina. La velada de Martina. ¿Quién es Martina? La faraona. La faraona, Martín Sirio. Creo que no se hace llamar más la faraona. ¿No? Ahora es Martín Sirio o algo así. Ok, 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 ok. Mirá, no sabía, ¿eh? Así que no se sabe si inconscientemente o sí lo pensamos todo, nos vestimos acorde a la ocasión. Ya están preparando todo el teatro y siempre me llama mucho la atención, sea lo que sea. Ahora, el negro atrae el dengue, dicen acá, Edu. ¿Es un comentario racista? Upa. ¿Vos decís que tipo en África está lleno de dengue? Sería buenísimo. ¿Cómo se llaman? Ojo con lo que le... ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo preparan el teatro? Porque, por ejemplo, estaban poniendo toda una alfombra. Sí. O sea, es una alfombra, boludo. Es tremendo. Y también ves como gente llevando sillones. De la nada ves que entra un camión con 700 bolsas de hielo, boludo. Sí, a mí algo que me dio ternura, lo cuento porque creo que incluso es público, él produce todas sus propias cosas. Sí. Entonces, ayer de repente estaba Herbón con sus dos grandes bolas. Esto es increíble. Obstruyendo la puerta del teatro y vino él en su auto, el cual en par en la mano contó que no... Rompí todo. No sabe... Oli, le mandó un saludo a todos los del chat. No sabe tirar reversa. Claro. Entonces, por ende, no sabe estacionar. Bajó todas las cosas y se puso el armario. Y así, bueno, falta esto, lo otro. Sí. Cosa que es completamente extraño porque por lo general tienen un productor, un manager, lo que sea. Pero me dio como cierta ternura. Totalmente. Yo que en su momento y ahora también consumí bastante a la faraona o a Martín, Martina. También ella ha contado mucho que cuando empezó tenía como un mail falso, ¿entendés? Como que yo tenga Ezequiel Albornoz, Ezequiel Albornoz, arroba gmail.com. Y ella decía, cada vez que le pedían para hacer, no sé, teatros o todas esas cosas o acciones, mandaba el otro mail y le decía, habla con mi manager. Y era ella, pero le costaba mucho pelear el precio tipo cara a cara. Entonces mandaba a su mail, que en realidad era un alter ego de ella, y discutía todo por ahí. En mi primer trabajo, que era en un diario chiquito, el que manejaba hacía lo mismo. Era tipo, bueno, contactate con contabilidad, ¿entendés? Y era él mismo. Y respondías de un mail que decía, arroba, qué sé yo, y ponía, bueno. ¿En serio? Sí. Y después, no, no, el área de reclamos es esta. Y pum, la pateaba para otra persona. Y después caía gente a decir, che, yo hablé con tal... Me lo reclamo, ¿entendés? Sí. O sea, era un chino todo. Y era tipo, no, y al principio decías tipo, che, ¿trabaja acá alguien que se llama así? Y como que te mirábamos diciendo, sí, claro, ese es nuestro contador. Pase, nosotros le decimos Nacho, boludo. Claro. No, era completamente incómodo. Qué locura, qué locura, eh. Me gusta. Al 1140419660 nos pueden estar dejando todos sus mensajitos y nos pueden contar qué maldades han hecho en el trabajo. Pase, perdón, ¿no es la misma consigna que el programa de Marito? ¿En serio? Ay, perdón, Marito, te quiero mucho. No, creo que eran maldades en general. No, eran maldades así, amigos. Porque vino Gime a preguntarme. Maldades en general, perdón. Maldades en general, yo le daba vuelta la pantalla a todos los que tenían Mac en el laburo. Les daba vuelta la pantalla. ¿Y qué pasaba con eso? No, nada, es una paja. O ponele, teníamos siempre dos pantallas. Le pasamos el audio a Marito el día de mañana. Y yo le ponía, ponele, en la pantalla grande se iban al baño y buscaba rápido cómo curar hemorroides. Oh, esa la recibíamos, boludo, acá. Increíble. Ah, allá en edición poníamos. Sí, eso. Perdón, ¿y cuál fue tu primer trabajo, Lucho? No estoy enterado de esto. Yo trabajaba en un diario que quedaba justo a la vuelta de mi casa y eran todas noticias zonales. De ese laburo pasé acá, directamente. O sea, bueno, independiente, agarraste ya estando acá. Independiente fue de 2020. ¡Guau! O sea, tres bondis. Eh, tres bondis. Tres trabajos. Sí, después hice algunas cosas en el medio de, pero más tipo changa, por ejemplo. Bueno, cuando laburé en los recitales de Sabina, en las puertas. No, ah, es verdad. Claro. Ah, igual acá también fuiste todos los puestos, así que. Sí. Pero sacando eso, no, no tuve otros trabajos. Mirá. O sea, fueron como cosas puntuales. Che, hay un evento, ¿podés venir? Sí, dale. Me gusta, eh. En una época lo hacía en, me llamaban para, eh, tipo, carreras. ¿Carreras? Estaba un poco mejor físicamente, entonces era, te llamaban, no sé, Nike o alguna marca así. Y eras para medio organizar el evento. Mirá vos. Tipo, pacer, que es como que va guiando el ritmo. Obviamente, no. ¿Y ahí has hecho maldades también? Yo me quedaba atrás a propósito. No. ¿No? De hecho, al revés. Tipo, en vez de marcar el ritmo adelante, yo me quedaba atrás con la gente que iba despacio. Claro. Y llegabas último con la última señora. Pero acompañando a la señora. Sí, pero corrías mucho menos. Ok. Era como un acto de bondad, ¿no? Sí, o de paja, de ganar de correr. Sí, también, también. Puede ser. Puede ser. El día de hoy tenemos al señor Agustín Genoni que nos va a estar acompañando y va a estar haciendo de este programa un lugar mejor. Vamos a estar con un poquito de preguntas hacia su persona. Vamos a estar revisándole el algoritmo y, por último, vamos a estar decidiendo un par de canciones, un par de cositas bastante, bastante locas y divertidas. Así que no se pueden mover de ahí. Uy, me atraganté con un pollo. Sí, pero con una granja, digamos. Sí, estuvo bastante bien igual, ¿eh? El día de hoy tenemos nuevos integrantes para mandar al sol. Les recordamos que el día de ayer habíamos mandado a los DJs, que después me integré, boludo, que son dos DJs conocidos. ¿Ah, sí? Sí, como que ahora se la pasan haciendo batalla de DJs entre ellos y van a distintos... Y se toman muy en serio las batallas y se prenden un fútbol local. Sí. Pero ponele, uno de ellos fue el que invitó, permiso, te voy a hacer un... Ah, mira. Bueno, terrible, ¿eh? Uno se llama Pergueto. Sí, te imaginas. Gueto, guetardo. El primer... Léelo vos. Pasa que... Ah, vos no querés. En determinadas ciudades, determinada provincia de nuestro país, quizás de la zona media, en el transporte público hicieron bajar a una chica del colectivo porque tenía determinado animal que quizás está vinculado con ese lugar. Miren. Esto era a la medianoche. No se puede, pero fue recién tarde a la medianoche. Pur gatito. O sea, el chofer está al colectivo vacío y el chabón, el chofer llama a la policía para que la bajen a la mina y está con el gatito. Ah, un chupa pijero total el chofer, ¿eh? Un chupa verga. Igual, sí. ¿Qué onda, boludo? ¿Qué te pasa con el mejor animal acaso de toda la existencia? Capaz que era alérgico a los gatos. ¿Qué? Eh, nah, no creo. Forma parte de la cadena alimenticia. ¿Deberían dejarla sin ir o debía bajarse? ¿Ustedes qué opinan? No es lo mismo, además, un gato que te entre un guachín con un labrador enorme, boludo. ¿Entendés? ¿A lo que voy? Para romper los huevos, 100%. Pasa que quizás no estaba el bondio habilitado como Rappi, porque evidentemente Alina había pedido la comida y la chica lo estaba llevando. No se falta ver el resto. Al sol por chupapija. Sí, totalmente. Sí, sí, para mí se hace lugar. Mirá, mirá quién está. ¿Quién está? El gordo pija seca. Mirá, volvió. Vamos, gordo. No, 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 no. Tremendo, tremendo. No, la verdad que es como te digo, a mí si entra terrible perro, quizás sí es un poco más gede. No me terminaría de molestar, si te soy sincero. Prefiero a que se suban con un gato a que se suban con un niño, por ejemplo. Qué hortiva de mierda. No, a mí qué sé yo, los niños son niños, ya está, tienen derecho a viajar. Un perro enorme es una paja. Ahora, un gatito que encima lo podés tener encima. Más, hasta te pido acariciarlo un poquitito. Sí, para mí esa más parte es ahora, no es que está en hora pico. No. Le agradecemos también a Jasbadía por darnos el mate del día de la fecha. No, no nos lo dio, se lo robé. Mirá, robado. ¿Pidió permiso? ¿Le dejan transportar animales? Yo no sé cómo es la legislación. Sé que en el subte, Ponell, en Ciudad de Buenos Aires, sí podés viajar con animales en determinados horarios. ¿Los fines de semana o no? Sí. Más allá de la legislación, creo que sos muy garca para bajar a alguien a la medianoche. Estás viajando con un gato que obviamente no lo está haciendo a propósito. No, no, totalmente. Por algo... Encima fuera de chiste y todo, o sea, una ciudad medianamente conflictiva, es una paja, boludo. Te tenés que ir caminando 25 cuadras con tu gatito en la mano, boludo. Encima el gato que ve un pájaro y se te quiere tirar, es una verga, boludo. Dejalas y total, ¿qué te molesta un gato a vos? No te va a manchar la ropa. Sí, de sí. Si miramos con detalle, encima lo tiene en un bolso para transportar gatos. O sea, no jode absolutamente a nadie. No, no jode a nadie. No jode a nadie. No jode a nadie. Claro, tampoco nos pongamos legalistas porque si no nos matamos entre nosotros. Claro. La segunda noticia del día de la fecha. No entendí, o sea, no vi, si les soy sincero, muy mal de mi parte por no estar informado en la política actual del país, pero no vi lo que pasó, sinceramente. Nadie lo vio porque ayer hubo cadena nacional a las 12 de la noche para anunciar que va a haber una nueva base norteamericana en Ushuaia. ¿Qué implica esto? Mal no recuerdo. Bardo. Sí. El pedo, Bardo. Es que... Nada, en términos... No se posta igual, ¿eh? En términos formales puede haber muchas razones para que se instalen bases y en conjunto se hacen ejercicios militares y demás. Lo que implica, en términos de soberanía, digamos, es que tenés el ejército de otro lugar en tu país y la inteligencia de otro país en tu mismo territorio y, bueno, con lo complicado que eso... que conlleva todo eso. Y nada, claramente el anuncio no era positivo porque se hizo a las 12 de la noche. ¿Cuándo estábamos todos durmiendo? ¿Qué? ¿Por cadena nacional o qué? Sí, creo que fue por cadena. Fue por, sí, una cadena, pero igual medio falopa todo. Y lo peor de todo esto, y por eso traemos la noticia, más allá de este evento, de la base y todo, es que sonó dos días después, del 2 de abril. Claro. Evento por el cual tampoco el chabón fue a Ushuaia, pero fue ahora. Y sonó el himno de Estados Unidos. Lo podemos escuchar. Ah, mirá. Muy lindo. No sé si lo podemos escuchar, pero vamos a escuchar una parte, por lo menos. ...de los Estados Unidos de América. Personal Sato. Saturadísimo está encima. Así sonaba en vivo, ¿eh? Sonaba bien, ¿eh? Parece que Petri, el ministro más heterosexual del país, sabía más el himno estadounidense que la marcha malvina. Bueno, creo que un poco... Es lo que se comentaba. Bueno, en realidad lo que yo vi por cómo entré al bardo es porque esto era en... Ushuaia. Y en Ushuaia no se hace la conmemoración de los caídos de Malvinas. Claro, hace dos días. Claro. Dos, creo que estamos en cinco. Hace tres días se hizo y no hubo presencia oficial, por lo menos el presidente, y ahora dos días después van a cantar el himno Yankee ahí. Sí, sí, sí. O sea, yo entré al bardo por eso en realidad, pero no sabía qué era el anuncio, no, me quedé medio afuera de esa. Pero bueno, al parecer todos nos quedamos un poco afuera porque si no el anuncio se hubiese hecho a las siete de la tarde cualquier otro día, ¿o no? Parece un shitpost. Total. Es que sí, le pusieron al palo los bajos y detonó todo. Muy gracioso cómo estaba vestido el presidente de YouTube. El presidente, ¿eh? El próximo que tenemos es el ministro de Salud que salió en modo reptiliano o en modo turco García viendo las conversaciones de sus amigos. Se difundió mucho este clip en Twitter. Vamos a ver qué encima dijo un poco una barbaridad. Lo que nosotros queremos aprovechar también es para volver a insistir en el cuidado, digamos, usar mangas largas, digamos, tener cuidado con los pantalones. Los pantalones cortos, digamos, que se usen ropa clara, holgada. ¿Se sabe más o menos cuándo van a estar en la góndola? ¿Cuándo vamos a poder tener acceso a esos repelentes? Es muy difícil desde aquí. Me pone ciertamente mal también el video, ¿eh? No, me pone completamente nervioso el ruido que hace con la boca. Falta que se le haga la cremita acá en la comisula de los labios. Sí, que se le haga todo blanquito. Bueno, empiezan las suposiciones, ¿no? Acerca del hecho. Sí, yo primero, realmente, no le conocía la cara. Al ministro de Salud. Y mirá que dentro de todo sigo los temas, pero es la primera vez que lo veo hablar. Se parece mucho a Max Gutiérrez, eso es verdad también. En Río Grande. Y me da un poco de... Claro, eso, tan seca va a salir en la boca. Eso, ¿por qué tiene tan seca la boca? Un caramelo, flaco. A ver, yo si tengo que poner, si tengo que dar un... Si tengo que bajar el martillo, posta, ¿eh? Sí. Yo siento que drogado no está. Hablando en serio. Yo tampoco. Para mí realmente no está drogada esa persona. Si alguien vio a una persona realmente dura, te das cuenta que está evidentemente dura. Algo pasaba. Te lo juro que empiezo a pensar que hasta quizás fue al dentista ese día. No sé, boludo. Y se le despegaban los dientes. Una shit medio así. Porque, ¿viste? Que como que... Es como cuando te queda, no sé, dulce de leche en el paladar o una cosa así. ¿Viste? Era medio como esa la que estaba. Había comido un alfajor antes. Claro, boludo. Un guaymallén y no se lo podía sacar del paladar. Una cosa así. Eso con un flimpaf se solucionaba el toque. Totalmente. Baviaba directamente. Claro. Y segundo, me parece muy raro que en este tipo de notas a personas tan importantes siempre hay gente alrededor. Sí. Que más o menos... O saben quién es él o lo acompañan o es su mano derecha y todo. Ahí lo mirás a Josecito Luis y le decís, ¿me das un vasito de agua? Y a la mierda, boludo. Claro, disculpen, necesito un poquito de agua. Boche, disculpa, te pido un vaso, pum, y a la mierda, boludo. Pero dejó el meme el chabón. ¿100%? Igual, sí, me da un poco de bronca cuando todo el mundo está duro, ¿viste? Como que dice, no, en el sentido de la clímax, sino de que cualquiera hace un mínimo movimiento y es como, no, está re duro. Y está re duro, totalmente, totalmente. También es muy de gente que no consume, horrible lo voy a decir, pero es muy de gente que no consume drogas decirle a todo que está duro. ¿Está borracho o está duro? ¿Está fumado o está duro? ¿Está falopeado o está duro? Todo que está duro. Recién chequeé otra noticia o una entrevista con el chabón para ver si era un tic que tenía. ¿Y? Y la verdad que no, habla bastante bien, claro. 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 Me lo imagina Churri ya googleando ministro de seguridad duro. Te amamos, Churri, te amamos, te amamos con todo. No, para mí es solazo y quizás lo pongo por encima del resto por el ruido que hacía. Sí. Yo no puedo tolerar la gente que hace ruido cuando come y menos cuando habla. Al menos que esté en edad demasiado avanzada, que igual me jode, pero... Lo entendés. Lo entiendo, lo entiendo. Ponele a mi abuela, que con todo el respeto no creo que me esté escuchando, llega un momento que, o sea, se te despega el paladar, boludo, la dentadura, ¿entendés? Claro. Bueno, ahí no te queda otra que empezar a hacer todos los gestos posibles para que eso no se caiga. Claro. Está haciendo mi win todo el tiempo, la abuela. Y vos pensás que está entrenando la mandíbula, pero está intentando que el paladar no se le despegue del resto del cráneo. Loquísimo, amigo. Vas a llegar a eso. Sí. Ojalá me muera antes, no les voy a mentir. El último que tenemos es un corte que se hizo en tierras brasileras. No sé si son tierras... Ay, perdón, están brasileras. Tenemos al chico que se hizo... Chico no. Al señor que se hizo el corte maracana. Ah, o sea, o sea, claramente tiene una buena terraza el señor en la cual no le crece pelo. Sí. Le enviás la terraza vos que no tenés, digamos. Exactamente. Pero... Uy, no sé qué decirte. No me parece... O sea, es horrible el corte, pero no me parece como para mandarlo al sol. Sí, medio como que... Sabés que Tuliva va a ser la más pedorra del mundo cuando el presidente se peina así, ¿no? Sí, sí. O sabés que el nuevo rival te va a cagar a goles cuando tiene este corte. Sí. Se parece al patio de mi casa. Es que yo creo que se parece tanto al Chiquitapia que en Argentina perdió impacto el corte. Así tiene la raba Tinelli. ¡Ajá! Muy atinado, muy atinado, muy atinado. Profundizó el Chiquitapia. No, es increíble, ¿eh? Es increíble. Yo de estos... No, no, lo voy a dejar para el próximo bloque, a quien voy a mandar al sol. Pero me parece que tenemos muy buenos postulados. Muy, muy buenos postulados. ¿Podemos escuchar un audio que tenemos ahí dando vuelta a Wessy? Vamos. Perdón, Max. Hola, Mati. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Yo hice la clave clásica. Tenía en un trabajo anterior una jefa que me molestaba mucho, me molestaba después del trabajo, me molestaba en la facultad. Me decía, hiciste esto, pudiste ver esto. Yo estaba ya estudiando en la facultad. Así que un día en el trabajo me dijo que si iba a buscar un cafecito, porque yo me fui a buscar un café, me traes uno y bueno, se lo escupí, le escupí el café. Corta. Re bien, pensé que era mucho peor. No se está tan mal, a nivel intensidad, de 1 al 10, ¿qué tan mal está eso para ustedes? Bueno, nada, les dejo esta lengua. Un saludo. Primero, muchas gracias. Te amo, te quiero abrazar, porque hasta nos das pie para seguir hablando. Nos pregunta. Sí. ¿Del 1 al 10 qué tan mal está? A ver, depende de qué tan forra haya sido. Me parece que un escupitajo nunca va a poder superar el 8. Porque teniendo tantas cosas, pudiéndole batir el café con la verga, haber tiradole un escupitajo, no me parece tan mal. Sí, yo incluso un poco menos. Podiendo haber hecho un caramel macchiato con tu descendencia. Te metes el dedo bien en el orto y le batizas así, boludo, no sé. Quebrás una mini pastillita de clona. No, mentira, nunca no. No, o le dejas ahí un granito de café que en realidad no es café. ¿Era mostacho este? Ay, que bien ahora, perdón. Claro, ¿entendés? Una cosita así. Estoy pensando, sí, yo diría incluso menos que 8. Pero estuvo muy bien igual. Estuvo muy bien, buena, buena. Porque a ver también, si era un pollo como lo que tenés vos ahora. Horrible. Puede ser complicado. Pase de sólidos es terrible. Es terrible. Vamos a escuchar a Mostacho Rojo. Bañadito. Cuando trabajé en boliche durante 5 años, ahí no me pagaban mucho, así que yo lo que hacía era vendía mis consumiciones. Como yo no tomaba, las vendía. 50 pesos, 100 pesos. Y bueno, me hacía unos 300 pesitos por ahí en la noche, más lo que ganaba, que eran 500 pesitos en esa época. ¿Usaste el 100% de tu cerebro, Mostacho? Sí. Sí, eso es justicia social, no es ser malo. Totalmente, totalmente. Nosotros hacíamos lo mismo en GV. Muy bien, ¿eh? Había, te da unas consumiciones en Pueblo Límite, uno o dos años, y nosotros las vendíamos, y con eso, no sé, pone, la consumición era por un champán, que era horrible. Entonces nosotros la vendíamos, y con eso nos compramos el speed de las cosas, que encima pasábamos en la ropa. O sea, no pagábamos un mango en toda la noche. Era tipo, vas pasando, tipo Jorge Macri, viste que vas entrando, y teníamos esa bebida, y el rebaje era lo que vendíamos en las consumiciones. Ok, bien. Sí. Muy bien, ¿eh? Así que Mostacho no puedo hacer más que bancarte. Muy bien, acá Gaz BJ dijo, lo voy a hacer porque se ve que es BJ, así que le darán consumiciones también. Gaz, ¿vivís en Capital Federal? Si sos BJ, me gustaría hablar con vos. Uno consigue contactos al aire, yo no lo puedo creer. Muy bien, Elo de Mostacho. Muy bien, entonces no le voy a dar consumiciones nunca a nadie. Nunca. No, no te conviene. No, no me conviene. Me conviene darle el escabio directamente. Sí. Y si es que se quiere hacer el facha, que lleve el trabo en la mano y ofrezca. Claro. Todo ganancia. Todo ganancia. Absolutamente todo ganancia. ¿Y a quién elegís vos de todos estos? Yo lo voy a ir a... O esperamos a U para decir. Yo voy a esperar para decir. Pero ya tengo mi ganador. Sí, yo también. Te propongo algo. A ver. Algo que sos demasiado bueno. Algo lúdico. Un juego. Bien. Hueso ya me entendió y ya se lo dijo al Churri. Esto es espectacular. Me conoce. Qué aceptado está todo. Dios mío. Dios mío. Qué hermoso. El juego que tenemos el día de hoy es ni más ni menos que el Worldly. Que comience el chat a tirar palabras de cinco letras. La primera palabra la va a tirar el señor Mili. Si es que está por ahí. Mili, primera palabra. Vamos. Muchas vocales tienen que ser. Audio. Perfecto. Perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Tenemos la A y la O pero no en ese orden. Así que la primera palabra que leamos en el chat la vamos a escribir. Cinco. Pasa que no tiene la I. Pocas. Pocas. Me gusta. Bien, hueso. ¿Cómo que no está en la lista? ¿Cómo que no existe Pocas, chicos? Muy feo. Pocas pone entonces. Ok. Nos vamos acercando. La O está ahí. Yo supongo que la A está en el último. Me gustaría probar alguna R, alguna T, alguna M. Tipo R, Yo no quise leer el chat Ah, yo lo leo, yo los hago partícipes de esto Si estoy muy trabado, sí, pero Si no, no Perdón, ahora el boludle Vamos con el boludle Necesitamos una palabra de cinco letras El señor Hueso va a tirar Cheto, 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 cheto Pero si ya empezamos la otra vez por cheto, Hueso Y él es la fija Uuuuh Eeeh Cheeeem Chese Chico Chito Choto Choto, sí, 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 sí La T, chicos, está la T Ay, boludo, perdón Chico 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 me gusta Chico, puede ser, eh No es muy argento igual Chizo, chito, chito Chito, chito No, 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 no está la T Chino puede ser, pero si es chino me mato, boludo chino chino chico chico chivo 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 como me gustan los chivos no vamos a escuchar a la mona Jiménez haciendo mi genio amor y volvemos con mucho más colectivo Hoy nos acompañan Los chicos de El Desembarco La hamburguesería artesanal Más grande del país Cuentan con más de 35 locales Y este año planean superar Las 50 sucursales Están en 4 países Y cada una de sus burgers Se hacen cómodos Desde el primer día 100% a mano Ahora incorporaron Las hamburguesas de pollo Que son una locura Todos los días Tienen promociones atractivas Y encima tienen Las mejores cervezas artesanales Entren a El Desembarco Ock En Instagram Y no se la pierdan Miren que ahí Lucho está teniendo Le va a dar un gran mordisco en vivo Le agradecemos al Desembarco Por todos los viernes Alimentar a nuestra producción hermosa A todo nuestro equipo Y por hacer de este Un programa mejor Barrida Hasta las 15 Cuete al sol Así acaban en Japón Sí Le están chupando la verga Muy bueno Si tengo porno japonés encima Como revista de chismento Total Mucho japonés Mucho así culito japonés Bien culito Bien blanco A la perfección Redondito No sé si quiero ser partícipe De esta charla ¿No? ¿No te gusta el porno japonés? ¿Acaso? No Son como Acá dice Mostacho Que subió un resumen Y aparecemos ¿Cómo? ¿El resumen de qué? Y no sé Pero hizo un resumen Y aparecemos ¿Qué mierda te importa? ¿El resumen de nuestro programa Tiene sentido? ¿Qué mierda te importa De que es el resumen Vos solo decís que sí Bueno Sí El día de hoy Tenemos la mejor saga Y la mejor sección De todo el maldito mundo Tenemos La exposición plena De todo lo que nos aparece En las redes sociales Más recónditas Que te podés bajar En tu celular No se esperaban Que aparezca hoy No Terrible Volvimos a las viejas épocas Ahora sí Somos una maravilla Porque el día de hoy Tenemos TIC Versus TOC Después de la paliza Que le hemos pegado La última semana Al señor Max De nuevo Volvimos a competir Entre Luciano y yo Entre ver ¿Quién tiene el algoritmo Más cagado? Seguro que Lucho No tengo ningún tipo de duda Así le pregunto A nuestro señor operador Que encima perdió La semana pasada ¿Quién arranca El día de hoy? ¿Te pudiste sentar Maxi Después de la semana pasada? ¿Vos querés que me coma patitas Y ahora tome un mate Así de uña? Sí Yo tuve que morder la hamburguesa Así que Sacrificate por el programa Flaco Sí Perdón Max Eh Nada No voy a responderle Porque la cogida Que le pegué La semana pasada Hasta mi suegra lo vio Me dijo Che dale más de paso Y sos pibe Me dijo Qué ninfoma no crees Acá Mostacho pone Resumen para los que lo quieran ver No, no, no No para los que lo quieran ver Todo el chat Entra ya mismo al video Y comenta algo Sí Aguante Cohete al Sol pongan O no Tal cual Aguante Cohete al Sol Así sabemos que Que le metan Sí, sí Métanle Apoyen además Denos amor Digan Vengo de Cohete al Sol Vengo a cerrar los pibes Sí Y además apoyemos el trabajo Que hacen entre ellos Mostacho pone algo Veámoslo Y el día que quieran poner algo Y mostrar sus proyectos Si tienen una banda o algo Este va a ser su espacio Así que no tengan problema Ni vergüenza En postear sus cosas En el chat Las vamos a ir viendo Tal cual Eh Dice acá Gonzalo Indy Antes del primer TikTok Que disculpen la demora Estuve reunido Con la presidenta Del consorcio El remate es espectacular Tanto quilombo Porque le dije al portero La próxima vez Que hagas ruido A las 7 de la mañana Te atravieso Un plomero Por la garganta Un plumero Plomero Un plomero es el que arregla Se ofendió Lo tomó como amenaza Un plumero Es espectacular Creo que sí Está un poco bien o no Es que lo hayan llamado a Ah Pero el insulto Fue muy bueno Boludo No lo mandaría Estuvo bastante bien Eh ¿Quién empieza Max? Dale Mati Empiezo yo Eh Voy a arrancar tranquilo Porque hoy traje TikToks Eh Muy muy tranquilos Por suerte Yo también Así que el primero Es el distinguir Los outfits Vos tenés que dir ¿Cuál outfit Tienes de cuál? Creo que A ver Necesito ver un poquito más Ponele Ahí que están bien o mal Ahí están bien Y acá mal Acá están mal Sí Claro Sí Porque las piernas de ellas Se mueven raro No, no El que tiene las piernas rotas Es el de la chica Claro Exactamente Exactamente Bastante sencillo Te digo Muy fácil Es que son todos así Sencillitos El primero mío Es tierno ¿Sí? Te juro Mirá Como las mías cuando estás dormiendo No, pero Ay Qué lindo Este lo puedo artigo Jasmine tranquilamente Dios mío Qué lindo So cutie baby El segundo Se llama Ah Este sí que no tiene Nada de ofensivo Amigo Escuchá el beatbox Que hace este chabón Ok Posta, eh Hace metal Pero con beatbox A Nico de TV No le va a gustar Acuérdense A ver A ver Mirá cuando mete batería Es como terminás todo garciado, ¿no? La pantalla enfrente de él Es el río Nilo directamente Boludo What the fuck ¿Vos qué sabés hacer beatbox? ¿Podrías hacer algo así? No, para nada Yo solo sé hacer una base Para acompañar a alguien que rapé Dale Señor Nico ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Como persona mayor Puedo decir que suena A concierto pirata Grabado en cassette Sí, 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 boludo ¿Suena eso o no? Es que suena como el disco mejor grabado de los redondos Ahí va a traer un tiktok que decía tipo Las canciones del indio no son tan complicadas Vamos a ver una hiponía tipo la raíz cuadrada de 600 Número dos Vamos al mundo del fútbol Y vamos a reivindicar el arbitraje femenino Vamos a ver, mirá Pide disculpas la jueza Pésimo, ¿eh? No, estuvo bien Realmente pésimo Muy malo El video era malísimo Pero estaba bueno la primera árbitra que toca dos pitos al mismo tiempo Era todo, boludo, el video Era todo El video más Hola, boludo, te estoy apoyando La verdad que era una cagada Ven en la mierda Apoyame y que se entere tu suegra Este te va a gustar a vos, Lucho A ver Vamos Nada más Lo decís porque me compré un auto, ¿no? Sí, sí, sí Gracias, amigo Muy bueno, ¿eh? Qué bueno Fue muy bueno el TikTok Realmente muy bueno Fue muy bueno Muy, muy bueno ¿Cómo le vas a tocar el pito a Gonchito Banzas? Perdón Este lo pensé para... Quizás no es tan gracioso Pero lo pensé para que luces como estrategia A la hora de querer levantarte a alguna chica O sea, lo pensé específicamente para vos A ver ¿Qué dices? Disculpa el atrevimiento Pero me gustaría saber ¿Qué dio Bula Belladama? Este lo agarrás así como está Y pones... Enviar Enviar Pones el... El avioncito de papel Sí Que a vos te salió bastante bien Increíble Y... Ah, no contamos eso Y se lo enviás al toque Perfecto El otro día Lo querés contar El otro día hicimos competencia De a ver quién tiraba más lejos un avioncito de papel Y participamos Erbón Hueso Esto en nuestro tiempo libre Porque bueno Así somos... Fue una... Realmente fue una escena de The Office Estamos en una reunión creativa Y de repente alguien dijo Avioncito de papel Nos paramos todos O sea, él, yo Daniel Erbón Y Mili Gojia Y Hueso Y Hueso Que hizo un colectivo en vez de un avioncito de papel No, lo de Hueso fue espectacular Fue un submarino El mío era pésimo El de Daniel Erbón directamente Quiso chocar Era redondo No sé cómo hizo Y el de Matías y el de Mili estuvieron muy bien Sí Pero fue muy gracioso Como de repente fuimos arriba al teatro Para tirarlo para abajo Ay, nos teníamos que haber grabado Lo teníamos que grabado Y el de Daniel hizo Exactamente Eso Aquí lo grabó El señor Hueso De Dani, mirá el de Dani Este es el de Dani Es el avioncito con menos ganas de vivir De la historia Lo maneja un Alien del Isis No, no No saben lo triste que me puso Que tres personas no sepan hacer un avioncito de papel O sea, de cinco, solo dos Sabíamos hacer avioncitos de papel Ay, qué feliz que me hiciste bien Yo no sabía que estaba Dios mío, terrible, boludo Es terrible Ay, boludo Este es Fui feliz Este es el contenido que quiero Es excelente Fui completamente feliz, boludo Esto pasaba mucho en la primaria Decime si no Vamos a verlo Encima decía Mati Profe, ¿pudiera el baño? No, fue el Mati ¿Te sentís identificado? Sí, porque yo siempre que iba a los años Me iba a años Años Sale, tutorial tengo 25 y tampoco sé En serio, no sabés hacer Yo sé hacer dos tipos de avioncitos de papel Y me salen muy bien ambos Yo para hacer mi avión Lo estaba copiando a él Que venía bastante bien Y él dijo Ye, yo sé Y lo vi tan seguro que dije Listo, me voy a copiar Pará, o sea, ¿quién no sabe hacer avioncitos de papel? En serio lo pregunto En su sano juicio Y el tema es que le perdí un paso Y ahí cae Sí El día le quedó bien Y el mío no parecía un avión Ustedes no saben lo que era el de hueso Era un colectivo Tipo con dos alitas Que era desastre Muy malo El de robón parecía muy bien Pero muy mal El de robón tenía pinta Sí, es verdad Pero el de hueso era una cosa Que corría una carrera Con el chapecoense Y perdía Sí El mío era un ladrillo No, no Muy malo el de hueso Realmente Sí Ah, este es terrible, boludo No sé cómo Mirá Vamos a ver ¿Y? ¿Tiene enfermedades? Es como que agarró una paloma Y hizo un pavo real O algo así Tiene como la papá de mi ley No, pero eso tiene que ser mentira Yo, a mí lo que más me sorprende Es que se chape a la paloma Desde una cantidad de enfermedades Es como el meme de Ah, tení que comerte a cada cosa A la noche, Lucho Es como el meme de ¿Dale? ¿Dale? ¿Dale si no transmitiera Tantas enfermedades? Sí ¿Qué verga acabo de ver? Mirá lo que es eso, boludo Me gustó Me gustó A mí me gustó Esto es muy raro Cinco, ¿no? Eh, cinco Está seco Le puse Ah, buenísimo Muy corto Está rico De lunales Un poco seco Se ríe, Maxi Ay, la mella Espera, poné la risa Poné la risa, por favor Ponelo, no, perdón De lunales Un poco seco Se ríe como Ibai Muy bueno Muy bueno Me gustó Muy bueno Muy bueno Me cayó muy bien ella Este por ahí Se podría ser mi amiga Sí Sí Este, así estaba el ministro de salud Está un poco seco ¿Y qué opinan los mosquitos? Está un poco seco Eh, este Por ahí lo cruzaste En algún momento Ah, a ver Y me extraño Que no lo hayas traído vos Quizás Pero, amigo ¿Qué mierda traes? Está un poco Un poco Ya tensión pa' mí Esto P.O.B. cuando vas a la casa de Erbón Qué asco, boludo Muy fuerte este, eh Muy fuerte Bastante fuerte, sí Eh, este es muy tranquilo Erbón Sí Muy tranquilo es Pero me causa gracia Pará, pará Antes de ponerlo Perdón Porque cada vez que No sé A veces Me agarran Ponerle el ping pong Con católicos ¿Entendés? Sí Y me aparecen mucho de católicos Y es tipo ¿Podés salir a la noche? Un católico puede salir a la noche Y muchos respondiendo Si deberían o no salir a la noche Están muy bien los contenidos de católicos Sí Le encontraron la vuelta Le encontraron la boca Consumo irónico Pero se saben viralizar muy fácil Sí Sí, sí, exactamente Así que ojo Porque Gracias Avanza el evangelismo nuevamente Vamos a ver El bautismo es este Bien Este tranquilamente Pueden ser mis amigos Este es Iván parece Sí Cien por cien Este es Axel Repartiendo los panes Ay, el hueso hace El de abrir los panes Tranquilito fue Sí Me gustó Muy bien tranquilito Me gustó Este es el que yo Me había anticipado un video Este es el que te decía Que seguramente te ibas a cruzar En cualquier lado Ah, ok Con un top Acá la que me daba la leche Sí Y acá la que me la saca Ay Ah Sacar el padre después El padre dice Qué ordinario Qué ordinario Max aplaude Porque sabe que le está viendo Porque ese es un domingo cualquiera En la casa de la suegra de Maxi Terrible igual Terrible Terrible Muy terrible Vamos con el mío Que se llama 7 Skincare le puse Qué será, ¿no? Ah ¿Qué le pasó? ¿Con qué se lo enganchó? Sí Simplemente me crucé con esto a las 3 de la mañana Y no me podía parar de reír, boludo No me podía parar de reír Realmente ¿Habías fumado, Mati? Sí, por supuesto Como todas las noches Terrible, eh Traje un video que filmamos Hace un par de meses Eh Después de salir Eh Nada Yo lo grabé a Mati Preguntándole Por una situación que había pasado Y esto fue lo que me respondió Miren Che, ¿qué onda, amigo? ¿Qué te pasó en el codo? Nada, amigo Me caí de la moto Y me raspé, boludo ¿Y te dolió? Sí ¿Cómo no me va a doler Si me dijo que No quería saber nada con nadie Al otro día Estaba con un chabón, boludo ¿Qué no me va a doler? No No, no Amo estos tipos De TikTok Sé que te gustan Sí, sí Son muy buenos O la que dice No sé Eh Pase, ahora no se me viene Ninguno a la cabeza Pero está con otro Y lo vuelven a enfocar Y está tirado en el piso Llorando Sí Muy, muy bueno Mi último video Del día De la fecha ¿Te queda uno a vos, o no? Sí Perfecto Es El Siguiente Parece que hay bala En el barrio Casi lo traigo Encima ¿Vamos a analizar un poco el pedo Dos segunditos? No, es una ametralladora de caca espectacular Pero boludo Está Mirá Escuchen, eh Escuchen bien Está palometeado Porque se escucha medio aguado Vamos de nuevo, perdón A ver Escuchen el agüita ¿Viste? Está palometeado Está medio cagadito el chabón ¿Pedo kinder sí o no? ¿O eso vos qué opinás? ¿Para vos es pedo kinder? Para mí sí Máximo Kinder bueno Kinder bueno Para mí sí Poca sorpresa Pero sorpresa hay Ok Churri dice Kinder bueno blanco Porque ya salió con un poco de leche Perdón Voy con el Qué lindo Qué lindo Para mí sí Terrible Voy con el último Este me hizo reír mucho Es una pelotudez Pero Ayer me dijeron que les gusta Una persona que ve mucho el programa Y vio mucho los primeros programas Dijo que le gusta mucho más esta temporada Que la anterior Sí Tiene sentido Me gustó Me abrazó el corazón Bueno Gracias a esa persona Sí Le mandamos un saludo a Flor Este me hizo reír demasiado Mirá Señorita Disculpe ¿No puedo molestar con un tenedor? Claro que sí Vi muchos así Pero me causa gracia Cómo lo ejecuta La cara de pelotudo Que pone en realidad La cara Y el Estuvo bastante bien No te voy a mentir Estuvo bastante bien Fue gracioso Ataca el Tic vs Toc Del día de la fecha Ahora nos vamos a escuchar Una cancioncita hermosa Mientras esperamos A nuestro invitado Del día de la fecha Que no llegó todavía ¿No? Creo que no Llegó ¿Es de llegar temprano o tarde? Tarde ¿Tarde? Sí ¿Suele llegar tarde a los lugares? Suele llegar tarde Igual está a tiempo todavía Yo le dije que caiga Ante las dos Son dos menos cinco Ok Ok Me gusta Vamos a escuchar a Leo Mattioli Haciendo Me vas a extrañar Ahora sí Seis minutos pasan De las dos de la tarde Y ya tenemos A nuestro invitado Estrella del día de la fecha Él es músico DJ Locutor Modelo Arquitecto También Es cambiador oficial De mochilas de inodoros Él es Agustín Genoli ¿Cómo van amigos? Muy bien ¿Vos cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Cómo estuvo el modelaje hoy? Bien Bueno Fue una de las pasadas buenas Ok Tocó Dior Y ¿Cuál era la otra? Narrow Marca 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 No No Está muy bien Está muy bien Está muy bien ¿Y Onlyfans cuándo? Only Estoy ahí en una Podés hacer un Onlyfans de barbas Igual Tiene que haber Tiene que haber Algún fetichista de barbas Tiene que haber De hecho hiciste mal en venir con remera negra Porque si vienes con una blanca se te iba a notar bien Claro Claro Es verdad No, no, no No lo había pensado eso Realmente tenés una de las barbas Muy buena barba Gracias loco Envidiable Porque a Lucho y a Minos crece cual adolescente todavía Recién me lo encontré a el referente absoluto de la radiofonía argentina Estoy hablando de Millie Sí Me dijo algo de la barba Me dijo Millie también, mala barba Me dijo Muy mala barba Ranking de mala barba Ranking de mala barba Top 3 de mala barba argentina Y está Millie Pero es una Yo también O sea, está en el de tipos más graciosos Sí Definitivamente Y peores barbas Sí, junto con Pablo Oranados Oh Porque les crece en islas ¿Viste? Es terrible Es como, bueno Afeitate, ya está Sí, dalo por vencido Date por vencido Sí, bueno Pero igual peor es ser pelado ¿Viste? Eso siempre lo digo Vos, ex pelado No, no, no Actual pelado Ex pelado Sí No, amigo, amigo Te dejaste crecer el pelo Y ahora ves lo que es esa melena No, sí No, lo tenés muy bien Pero sabés lo que No, pero sabés lo que Yo le pregunté si se había hecho algo en el pelante Uy, no, 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 no Estoy Creo que por ahí desde el control Capaz que buscan una imagen y la encuentran Ya le tiré un muerto Tirá, no, hermoso Hermoso Además tenemos un tirado Buscá, buscá Tenemos como un esclavo de 20 años Uy, Geroni, pelado Comparación No Zidane en la Juventus Sí Ah, bueno Esa es la proyección O sea No es que me esté comparando con Zidane Pero ponele Pero ponele A ver, para, para, para Pero ponele, sacale Sacale el talento Sacaselo Bueno, él tiene una Tiene facha También Pero eso sacaselo No es tan fachero Pero es facero Es alto me parece Es alto, boludo Sí Bueno, sacaselo Bueno, si le sacás 6 o 7 cosas ¿Ves? Uf, qué camisetón Pero la foto Pero de atrás Claro, lo que no muestra la foto Es que de atrás Venía con Terraza Sí, la terraza Que si fueras Agustín Genovic Sería ideal Claro, claro Es tipo Es como un franciscano En realidad Claro También puede ser considerado franciscano Es multietnico Así Tiene el corte de Afelstan El de vikingos Para quien la vio Vas a ver Acá tenemos gente en el chat Muy graciosa El primero es Encantador de Nutrias Es un gran nick Que se pone Lindo, lindo, lindo Me gusta Pelado tipo Cenicero de carne Cenicero de carne Me hace una masa A Tinelli Claro Pero bueno Yo creo que La tiene Pensada esa Esa está escrita Y la tiró Y la tiró Y la tiró Sí, sí Y la tiró Cenicero de carne me gusta ¿Y por qué? ¿Cómo viene tu día del 1 al 10 hoy? Hoy boludo ¿Real? Real, obvio Acá sí se le aposta Es el 9 ¿Nueve? Sí, boludo Sos un mentiroso No, no, no No da pie para contar Una de las razones Contá, contá Gracias a A estas cuestiones Que uno tiene A veces Encantador de serpientes Puede ser Sí Hoy me llamó Una persona Que hace Picadas Y un Un quesero Es el chabón Ah, es el tipo Marcos Di Palma No sabía si eran Carreras Picadas Picadita Sí, acá La croce La garra a fondo Sí, lo llamó La hiena barrio Corté ahí Estaba con Chano Me llevó puesto Y me dijo Che, tengo algo para llevarte Voy temprano Aparte dijo Voy temprano ¿Viste cuando todo? ¿Qué es temprano, señor? No, me dijo Voy antes de las 10 Y me trajo Una picada Correo Yo ya sé que tengo Por ejemplo Para esta noche Ya un tema resuelto ¿Trajo picada? Viernes a la noche Picada ¿Qué tipazo, boludo? Sí, se la dejé a hueso Que he cambiado Está Papo en sí Hay algo también De Papo en sí Es que la barba La barba te hace Medio Papo Si sos gordo con barba Ya sos Papo en sí O el de Hangover Oh, bueno Tenés un aire igual Tiene un aire Al de Hangover Como que hay Como hay un común denominador Saca a Lissienakis Bueno, volviendo al otro Viene re bien con eso Y después nada Picada, boludo Picada gratis Sí, aparte pude desayunar Laburando tranqui Que eso está muy bueno Que a veces viste Como hay algún quilombo Seguí laburando Pude publicar una cosita Que tenía que publicar Linda Pero contanos Contanos de eso Contenido nuevo Estoy laburando Con Lider Music Y Cumbia Tube Que bueno Lider Music Es una discográfica Digamos histórica De Cumbia Estoy laburando Unas cositas Y sacamos unas playlists Que hoy salió la primera Que es Cumbias Parrilleras Son cumbias Es una peli de cumbia Para Te armás un asado Prendes un foguito Te quedás ahí ¿Viste? Cuando te quedás ahí Al costado Como mirando Con alguna picada Ya te vas sirviendo A mí me gusta Mirá, mirá, mirá Ahí te tenemos Mirá lo que es ese pelo La reputa madre No, bueno, bueno Pero te das cuenta Ahí la cuestión Media sidaneca El peinado De Enzo Fernández Tiene Hay algo Me hice todos los dientes Ojalá, boludo Qué tremendo Esta es la primera Playlist Sí, esta es la primera Cumbias Parrilleras Ahí justamente la comentó Mi amigo Federico Rubén Vareiro Al que le mando un beso Muy grande Rubén Rubén Sí, es su segundo nombre Y bueno Nada, arranqué con eso Y viste cuando Está todo bien Por ahora todo bien O sea El pijazo En algún momento Va a venir Por supuesto Por eso ahí es un 9 Pero Me gusta Hay tanto Tanto Antiojo Dice Yo tomo el alcohol Y me gustan las chicas Va para la cumbia Va para la cumbia Parrillera Sí, recontra Porque estás ahí Mirando Tranquilito Te iba a hacer una pregunta Ya que en tu grupo Amigos serás conocido Por armar playlist Y saber mucho más De música No puedo decir nada No Lucho Magrío Sí Sos de asar Hacés el asado O realmente Te dicen Poné música No, no, no Creo que fue una cuestión Como natural Esa de ubicarme Al lado del equipo De música Ok Vago Y Sí O sea, sí En ese momento sí O sea Puedo hacer Otra colaboración Que es ponerle con Ir a comprar las cosas Soy ir a comprar las cosas Me gusta comprar las cosas De hecho Soy el que dice Hay que comprar algo Yo voy a comprar ¿En tu grupo de amigos Sos el activador? Funciono más como activador Que como Brazo ejecutor Al momento de hacer el asado Ah, el tira dice ¿Hacemos un asado? ¿Hacemos un asado? Hacelo vos Ah, Lucho Perfecto Mañana en la casa de Lucho Beso a Lucho Mi amigo También tengo un amigo Que llama Lucho Que hace unos asados De la concha a la lora Este es tu Tercer contenido de cumbia Si mal no recuerdo Está Kete Maiken Kete Maiken Y cumbia tub las historias Con Fede Sí, hice Kete Maiken Un podcast Sobre la historia De la denominada cumbia villera Que está en Spotify Muy recomendable Yo lo conozco a August De hecho Escuchando Ahí empezamos a hablar Cumbia tub las historias Que es otro contenido para Líder Líder lo que tiene de fantástico Que fueron los primeros que empezaron a producir cumbia en serio en Argentina O sea que dijeron Che, acá hay algo que está pasando Vamos a empezar a producir Y en los 80 ¿80? Sí Ah, ok 85, 86 Iba a tirar más 90 y pico No, no, no Llegaron al final de los 80 Ya habían comprado De hecho Líder era una discográfica Un sello ¿Viste? Literal un sello Antes vos sacabas un disco Le tenías que poner el sello a la discográfica Y tenía un catálogo con tipo tangos y cosas viejas Entonces fueron Lo compraron Y ahí cuando lo comprás Empezaron a producir A producir cumbia En las historias es donde cuentan un poco más Desde los 60 Ponerle adelante Claro, porque hay toda una historia De cómo empieza a llegar la cumbia acá a la Argentina Que ahí era todo afuera Pero ya la cumbia está presente De hecho está presente más o menos Un poquito antes del rock Mirá Un pedacito antes del rock Antes de tipo de ese proto rock De Sandro y de la cueva Bueno, antes de eso Ya se bailaba cumbia en la Argentina No era cumbia producida acá Pero ya se bailaba cumbia Y era, de hecho Estaba como apuntado A otra A otra clase social Era Era bien de careta Escuchar cumbia Ok, ¿de dónde venía esa cumbia? Colombia Eso venía de Colombia A Venezuela Sobre todo Colombia A Venezuela Ya empezaban a bajar Y había otra movida Que pasaba en México Y Estados Unidos Porque en México Empezaban a copiar La típica canción De medio rock O medio No sé Esas movidas Que había en Estados Unidos Con los negros Las empezaban a copiar Y las empezaban a hacer Como una especie De traducciones Medias pijas Claro Pero Ya con un toque Más mexicano Empezaban a Como a romantizar Viste Algunas cuestiones Con una letra Que era la que venía Y ahí También hay como Una cosita De nacimiento De cumbia Argentina Empieza como a agarrar De todos lados Y eso está bueno Literal fue bajando Tipo Viene de allá Después no sé Los Mirlos en Perú Total Y bueno Acá entra más Por la cumbia santafesina Quizás De hecho De hecho Tiene que ver Paraguay De dónde viene De dónde viene Y a dónde va El tipo de El estilo De subgénero Claro Tipo la santafesina Claro La santafesina Por ejemplo Que vos decís Bueno a ver Es una cumbia De acordeón No La cumbia santafesina Es una cumbia de guitarra O sea fueron Agarraron y dijeron Bueno Para estar la cumbia Planteada como Cumbia colombiana Y de repente Un ñato Que es de los bohíos Empezó Tipo A Sí Boludo A hacer Medio como A tirarle encima A guitarra eléctrica Y ese es el nacimiento De la cumbia santafesina La posta Después obviamente Los palmeras Son cumbias de acordeón Y son recontra Con la santafesina Sería tipo La nueva luna Digo en estilo El famoso Que parece que Bueno Los del bohío Los del bohío Los del fuego Los del fuego Bueno Y sabés lo que pasa Y este es un dato Que a mí me parte la cabeza ¿Por qué ponele La cumbia santafesina Pega tanto En la zona sur? Pega en la zona sur Porque hay mucha migración De Santa Fe A zona sur Cuando se armó Zona sur Sobre todo Avellaneda Ponele Veraza Y todo eso Como zona fabril Como industria Mirá Por eso fijate Que los temas del fuego Hay un montón Que están dedicados A verazategui Wilde Y por el contrario La cumbia villera Cuando surge Surge toda en zona norte San Fernando Exactamente Bueno Son como cosas Que viste Que son datitos Quizás más Ponele Damas gratis Que surge de ahí Que Pablo Lescano Se levanta Como el creador De la cumbia villera Sí, sí, sí Bueno Creo que tiene descendencia paraguaya O mamó mucha cumbia Mucha música de Paraguay Sí, los abuelos Los abuelos De Pablo Lescano No sé si son paraguayo Paraguay Pero sí escuchaban Tipo música Más del norte Noreste Y es otro Otro sonido Sí, es otro sonido Te pasa a tener mucho acordeón De hecho Él tiene ahí como una influencia Él lo lleva al cinte Pero de ese acordeón Medio Medio de Que lo conectás Con corrientes Con paraguay Medio chamamé Sí Terrible Sí, bueno Esos datitos No, no Es una locura Bueno, todo eso lo aprendí Con todos los podcasts Que hizo August con Fe Pero más que nada August Que fue el que apuntó A la cumbia La verdad que Yo con Fe Siempre encontré Como esa Esa sociedad De decir Che, vamos por acá Vamos Vamos a hacer esto Y bueno ¿Se conocen hace mucho? Hace dos mil Dos mil diez Dos mil diez Dos mil once Catorce añitos Sí Y nos conocimos Y empezamos a hacer radio Así que Con Matzorama Con Mati Najle Con Matzorama Le mando un beso grande Mati Saludos Ayer estoy hablando con él Está laburando en cosas también Lo bueno de esto es que Los tres Estamos haciendo cosas Algunas veces nos conectamos Otras veces hacemos cosas Por separado Pero siempre Está como esta cuestión de Che Voy a meter este proyecto Primero la mirada Como el amigo De gente Está Estaba al lado Claro Y después Bueno Cuando estamos así De esa colaboración O cosas concretas Siempre De hecho No sé Es como Varios proyectos Surgen así A veces llaman a uno A veces llaman al otro Y nos vamos sumando O a veces Lo hacemos cada uno por su cuenta Espectacular Pero bueno Es eso Amigos Puntaje de la barba De machorama No Para mí No Mala Mala Encima medio colorada No Pero ¿Sabes lo que tiene? Muy dejado Mati Mati tiene como picos Tiene momentos en los cuales Dice Estéticos muy altos O sea De máximo estilo estético Y tiene después otro momento Que está como Medio como hibernando Y agarra periodos de hiberna Y Y Y tranca Acá preguntan Decirle a Robe Que se tira la bolenera Te preguntan ¿Por qué no aparecen Nuevos exponentes de la cumbia? No bueno Pero eso es también Hay Hay nuevos exponentes de cumbia Igual Mirá Yo si tengo que Mencionar algo De lo último Que a mí me copó Callejero Fino Yo creo que Es un exponente de cumbia Lo que pasa que También siempre uno busca Me sorprendió Busca como Como rápida La comparación Con lo que ya escuchó ¿Viste? Y bueno No La verdad que todo siempre fue Como tomando Nuevas formas Y lo de Callejero Fino Es una nueva forma De hecho Samplea No sé Samplea los jedes Siempre Trata de meterle Alguna cosa nueva A mí particularmente Es lo que Lo que más me copó Después No sé Digo A ver Hay que ser Buena también Elegante Hace cumbia Hace otro tipo de cumbia Hace otro tipo de cumbia Es verdad Pero también pasa eso Con toda la música Que se yo ¿Viste? Dice Salvo Bueno Dice Pregunta para Augusto Salvo la de Elio Valdés La de Elio Valdés Es un buen ejemplo De una banda Que dijeron Che Vamos a retomar Un poquito más Como que se rearmó Bien tradicional Más tradicional Más Por ahí Santa Fecina Colombiana Mexicana ¿Lo fuiste a ver a qué personaje es? ¿Qué personaje me gusta, boludo? ¿Lo fuiste a ver a La Plata? No No lo vi Pero la verdad que me copa Me copa porque Hay algo que también Tiene la cumbia Que es necesaria Que es la El manejo De la escena, boludo El manejo Del escenario Esa Esa cuestión de estar De estar armando un show De que sea un show, boludo De que vos vas a ver Un show Y te divertís, boludo Y la pasás bien Y si vos Es una persona que canta cumbia O sea, no digo otro estilo Pero una persona que canta cumbia Está tipo paradita acá Digo, vamos Sí, es verdad La verdad que no te creo ¿Como Linda Solari, hijo? No, yo no dije eso No, me gusta lo que decían Los sonidos nuevos Porque digo, más allá De que sampleen y demás Realmente es como Una adaptación Que de hecho Elegante en alguna Centrista lo dice Como Yo escuchaba música Y como que no me llegaba Y yo lo adapté A lo que me gustaba a mí Que era un poco La cumbia, el retón Y salió No sé, el RKT y demás Nosotros hacemos un chiste Medio recurrente Que es que Medio que también la cumbia Hace 50 años Que no sacó un tema nuevo Claro Es terrible eso Eso es terrible ¿Qué personaje es? O mismo Dama Grati Lo vemos 500 veces en vivo Pero es Sacan un tema cada tanto Y ni de ellos Y por lo general Se ponen a hacer covers Claro Mucho cover No sé, de la época De Manzanero Sí, sí, total Total, total Pero es como Si no generas un sonido nuevo También vas quedando Medio atrás Y estos pibes Qué sé yo Te puede gustar o no Pero por lo menos Se adaptaron a lo que A lo que se está escuchando ahora A mí me parece que Siempre que se proponga algo nuevo Va a tener una resistencia Y después va a tener gente Que lo va a tomar como Perdón Punta de lanza Para seguir armando Su propio consumo Yo de hecho Siempre Siempre he tratado de acordarme Por ahí Dónde fue que casé la cumbia Desde dónde entré Ponele Te iba a preguntar algo así Yo entré en Amar Azul Ponele Yo, o sea, me acuerdo De decir como Ah, pará Porque a la vez Ahora sí esto me gusta O sea, la conocía Pero es Sí, ahora sí Ya la empiezo a consumir Y ya es parte De lo que escucho habitualmente Claro, te iba a decir Que sos como No sé si es receptivo Pero muy abierto también Con la música Mirá Sí, no O sea, pero no No me enrosco, menes Ok O sea, lo que no me gusta No le doy bola Y queda ahí, ¿me entendés? Si no, como No, no Hoy, ¿qué preferís no escuchar, por ejemplo? ¿Qué prefiero no escuchar? O sea, que digas Eh, no, esto no lo escucho No suelo escuchar No sé Yo lo que no suelo escuchar Yo no tengo mucha relación Ponele con Con el hey metal Ponele No tengo mucha relación Con el hey metal No es algo que particularmente Me Me interpele ¿Puedo escuchar Algún tema De Mega De Iron Maiden De No sé Sí, puedo Pero no es algo Es el metal más rockero quizás Claro, pero no es algo que 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 viste No me interpretó Yo llegué en la escala De musical Por ahí llegando Al metal Llegué hasta el new metal ¿Me entendés? Y quedé ahí Por una cuestión generacional Pero no le meto hate Y tampoco Hypear todo Es algo que No digo que no haya No haya incurrido En algún momento Pero que ya pasó a ser Una decisión personal Hace Un rato largo De no hacerlo ¿Me entendés? De decir Che No todo lo que sale Está bueno Completamente Inclusive No todo lo que A veces Por compromisos comerciales Tenés que vender Está bueno Pero podés encontrar Una vuelta ¿Viste? Es como No todos los shows Que vas a ver Es el show de tu vida Y como no me enrosco Mucho en la música Es como digo Bueno Está bien Pasa esto Che ¿Qué onda este show? No sé Ponele Lo último que fue a ver Fue María Becerra River River ¿El día de las dos Horitas de espera? No El día después El diseño El sábado El que salió todo bien El que salió todo bien Y la verdad que me gustó ¿Me entendés? Y me gustó Y estuvo bueno Y vi una apuesta Que me pareció Que nunca la había visto Para un recital De acá en Argentina El show está bueno María Becerra Hace hits Y está bueno Listo Ya está ¿Me entendés? No tenés quina Que sea la mejor experiencia Claro Ni tampoco fue una mierda Por no ser épico Y no fue una mierda Y cuando es una mierda Me parece que tenés Como dos alternativas Si querés figurar Más que el show Decís Este es una mierda Y si no No te gustó Perdiste dos horas De tu vida Tampoco tanto Y también te podés ir amigo Y también de un show Que no te gusta Decís Chao amigo Nos vemos Es una relación más sana Bolívar con la música Es verdad Es verdad Cuando se analiza La historia de la música Es como bueno Tal género No sé El heavy metal Se escuchaba mucho En las fábricas De tal país Porque el sonido Remite a Entonces Si yo no soy Un obrero industrial De Estados Unidos O de Inglaterra Y no me llega a esto Bueno No está mal No Como que es como Tiene un surgimiento Muy específico de yo Pero de repente Si vos no estás En esa onda Está mal O No sé Si no estás En el género urbano Ahora Porque no perteneces O lo que sea Bueno Por ahí no está escrito Para vos No pasa nada La peor es como Autoimponerte Que algo te tiene que gustar Totalmente Claro ¿Entendés? Para mí El consumo de música Es como Una heladería Yo he heladería Y aunque sean los gustos Que algunos digan Claro Que verga Los gustos de pedir Yo voy a pedir Boludo Siempre Frutilla a la crema Dulce de leche Granizado Y alguna otra verga Y ya está boludo Y son los que me gustan a mí Y yo no voy a la heladería caretina Y decir Dame fruto del mar Boludo Que se yo No Es al pedo No entiendo por qué lo hacen La cuestión comercial Lo puedo entender ¿Me entendés? La cuestión comercial Pero Creo que a la larga Eso Te termina perjudicando Te termina perjudicando Porque es Si vos Por ejemplo Te mandan a tres shows Y los tres shows Son los tres shows más épicos Que viste en tu vida Ya al cuarto Y el que te consume Pero para boludo Tanto te va a gustar Tan fanático De la música Esto es así Boludo Que se yo Yo no No se Medio que la pego por ese lado Y estoy tranquilo Con mi consumo Musical Porque es No se Tranquilo Que se yo También tiene que ver Con el consumo Musical Tienen una fiesta Con Fede La Solo Hits La nombramos Muchísimas veces Acá Gracias Muchísimas veces Muchísimas veces Te pregunto También como DJ Sí ¿Cómo te encontrás Hoy con la búsqueda De nueva música Nuevos temas? Bien Me tomo ¿Escuchás por ejemplo Lo que salió de Tini? Sí ¿Sí? ¿Lo escuchaste lo que salió de Tini? Sí María de Serra sacó un tema Lo escuchás Lo escucho ¿Escuchaste lo de Dillon? Lo de Dillon Qué pelotudo que sos No ¿Cuál? No Seguí el comentario Estuve en el ojo de la tormenta Dillon últimamente Con unas cosas Ah no 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 lo amamos encima No 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 lo En el corte de la cuesta Vorterix No no Sí lo escucho Sí lo escucho Y voy muy a ¿Cuál es la reacción? ¿Me entendés? Qué es lo que me pasa A mí Y Es más A veces hasta Lo puedo llegar a A escuchar Como Dejándolo ahí en mi casa Y ver si No sé Mi novia Un amigo A ver cómo responden Ok Voy a Cuando voy a fiestas Estoy muy atento de eso Más que de Uy El DJ Puso algo bien o mal Estoy atento a la reacción De la gente con la música Es lo único que me importa Cuando voy a A otras fiestas Eh Agarro Un ejercicio Que hago habitualmente Te perdiste No la Limp Bizkit Careta No fui pero Hubiese Hubiese ido solamente por eso Careta Hubiese ido solamente por eso Por eso no fui Eh Ponele que agarro No sé Como decirte Hago esa dira Los top 50 De Spotify Y voy Voy escuchando A ver Si encuentro Algo que me pasa Con alguna de esas músicas Las que me pasan algo Las separo Y las llevo a la fiesta Y de hecho Nuestra composición Tiene que ver con Canciones que por ahí Son más clásicas De reggaetón Y de cumbia Y cositas que van entrando Porque sí Porque está bueno Boludo Nosotros hacemos una Una fiesta Que por ahí es un público De No sé Ya Puedes cercanos los 30 Pero tampoco quiero Que el chabón O la mina Que va a una fiesta Nuestra Diga Ah Es una fiesta Es un viejazo No bueno boludo Te bailas Como los dueños Como los dueños Te podes bailar Una canción De Tini Te podes bailar Una canción De RKT Te podes bailar Una canción Obviamente No va a ser Lo que va A estar toda la noche Pero bueno La onda también Es refrescar un poco Bueno yo cuando Siento Ponerle en la clímax Que estoy poniendo Mucho reggaetón viejo Viste Que en un momento A la gente le encanta Pero al séptimo tema De reggaetón viejo Se empiezan a quedar más quietos Yo siempre tiro a la Juaki Un tema Claro Y se revuelve todo Es un desconchi Y pum Después vuelve todo Un poquito de la normalidad Obvio Y ahora la que La que me gusta hacer Ahí está el videíto De De la Solo Hits ¿Por dónde pueden comprar Las entradas? Están en el link De Fiesta Solo Hits En Instagram Están ahí los links Para comprar La de este sábado Y la del sábado Que tenemos fecha Doble fecha A mí boludo Es como A mí me gusta joder A mí me gusta salir a bailar A mí me gusta Que la fiesta Que raro Porque a la Clímax No viene mucho No boludo La verdad Yo tengo que decir Que vos cumpliste Muchísimo más conmigo Y fuiste No hay dudas Pero boludo Yo soy un viejo También No voy a salir De que soy un viejo Tranqui Voy a cumplir 40 años No pasa nada El año que viene Cumplo 40 años 40 Y este año Está llegando al cuarto piso Son un éxito Gracias Javi Y me gusta Boludo Joder Y me gusta también Sabés qué Probar canciones Por ahí Que no tengan Nada que ver Ok Que tipo Che ¿Por qué suena esto De No sé El otro día La que tiré Gypsy King Volaré Volaré Y ¿Explotó? ¿Explotó? Explotó Explotó ¿Qué satisfacción? Esa Toda Toda Cuando te gritan el tema Decís Toda Pero también Porque es una apuesta Es la de Gloria Estefan También Ponele Tipo Nosotros Pasamos Una vez armó Una versión Tipo cumbia Santafecina De una canción De Gloria Estefan Que la ponemos También habitualmente Y nos gusta jugar Con eso Porque está bueno Porque también Es como una marca Puede ser una marca Tuya de DJ Totalmente Una o dos veces Por fiesta Sabés que algo va a pasar Algo va a pasar Y esta la de Volare Boludo Anduvo Anduvo bárbaro O sea Porque aparte Arranca Viste despacito Tipo Y claro Vos venís a una fiesta Que está en medio al palo Y de repente suena eso Y vuelve a arrancar Con todo Claro Porque además Es jugar un toque Sí Y además son temas Que después te sirven Para cuando ponés Un tema Cualquiera Ponés Salió el sol De Don Omar Y la gente dice Y se saca Y vos decís Sí Y boludo Está bueno Jugar a los contrastes Está bueno A mí me gusta Les parece ¿Les parece Vamos directamente Una tanda Wessy sin tema Así acortamos El tiempo Y volvemos Con más cohete al sol Y el mundialito El corte Porque ya tenemos El mundialito Del día de hoy Sí El día de hoy Estarán compitiendo En nuestro gran mundialito De viernes Con el invitado De pedido A la UTIN Títulos de canciones Con doble Sentido Linda 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 Fue Una No, no, no No sabía Fue Fue una charla Linda ¿No? En el Retrospectiva Son canciones En general Sí Bien Canciones La mayoría son cumbia igual Son cumbia Hubo muchas Que quedaron afuera Yo no te quería Espoilear Como te contaba Me parece bien Lo consulté Con tu contraparte Federico Rubén Vareiro Sí Para ver si se acordaba Alguna que otra Me dice Hijo de puta Estoy viendo a Mon Laferte Sí, sí, sí Ayer fue la Mon Laferte Pero igual me tiró Algunas que se nos habían escapado También estuvimos muy Espalda con espalda Con Mili Bien Que le gusta mucho eso Uy, qué enfermo Me encanta Lo vamos a imitar a Fede En algún momento también Sí, claro Sí, sí Hoy estaba con un compromiso Sí Dejamos algunas afuera Por ejemplo Y para ponerlos en situación Porque para, para, para Sí Para, disculpa Me encanta que Tipo que Hay gente en el chat Que a veces se obsesiona Con algo y lo tira Hasta fondo Hay uno que me está haciendo Que es el Eduardo Que me dice que Soy Robert Se olvidaron de preguntarle a Robert Si va a pelear a fin de año O no Bueno Vas a pelear a fin de año Tengo para anunciar Que sí, boludo Voy a pelear Bien, Robert Voy a pelear Muy bien, boludo ¿Ya tenés contrincante? Sí, sí Pero voy a pelear contra un pendejo Y le voy a cagar a trompada Ah, mirá Sí, sí Contra un flaquito Que tiene problemas de alimentación Lo voy a hacer mierda Ok Mierda lo voy a hacer Vamos a poner esa Bien Estoy pensando Estoy pensando Estoy viendo por acá Yo le decía, por ejemplo Burbujas de amor De Juan Luis Guerra Claramente Al final La dejamos afuera Porque le hicimos Algunas más guarras En la lista Había una que se llamaba Haceme un pete Ah, la pusimos La pusimos No, le estás leyendo La lista de los que entraron No, no, no Guarda con el spoiler Que claramente habla De sexo oral Sexo oral Pero bueno Bueno, me gusta ese tajo de Spinetta También Claro, claro Un poco hablábamos Claro, lo escribió Spinetta Y está todo bien Ahora lo escribe Altos Cumbieros Y son los ordinarios Doble vara Cuando bien sabemos Que Altos Cumbieros También te pueden escribir Durán no Sangrando ¿O no? Himnos Bueno, boludo De hecho El cantante Ahora es el director De la Biblioteca Nacional Boludo Ahí va ¿Viste? Toma para, boludo Toma Y vos como un pelotuito Un pelotuito Hablando en radio Tarado Chequealo Si Andy ahora no es el director De la Biblioteca Nacional Podría hacerlo, boludo Si no lo es Podría hacerlo Con mucha de tu hermano Bueno, fue un trabajo De mucho tamizar Sí Hasta que llegamos a 12 creo que era 12 Y en el repechaje Compiten 4 Se eliminan 4 Así de una ¿Querés decirnos cuáles son? Sí El repechaje es La colorada El cumple de tu hermana Sí El muñeco de Rodrigo Sí Y escuela nocturna Puse dos de Altos Cumbieros Mal Así ya se eliminan entre sí Si es que queda alguno Sí La colorada es de los pibes chorros Sí Y el muñeco de Rodrigo Este es el cumple de tu hermana Sí, la oigo perfectamente ¿Cuál es la El shade de estos temas? Por ejemplo acá Se llama El cumple de tu hermana Perdón, pará, pará Y claramente está hablando del cumpleaños Sí, pero pará Es la versión Porque hay dos versiones Ok Sí Hay dos versiones de esta canción Mira Hay una versión Digamos Previa a la deconstrucción Y otra No, esta es la completamente cancelable Ah, listo, listo Por ciertos elementos que no voy a nombrar Me quedo más tranquilo Pensé que había puesto la deconstruida Y me iba a levantar y me iba a ir, boludo Lo que dejamos afuera son temas donde explícitamente habla de eso Bien Y son temas que hablan básicamente de culear y no de, como decían acá, de drogas Claro Pero dejamos afuera, ponele, eso que sentís chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas Es muy explícito Claro Entonces no competía Ahora el cumple de tu hermana Sí Está hablando de festejar el cumpleaños de la hermana de alguien Sí Ya que entró Sí Hay una parte ¿Podemos adentrarnos? Todos En lo que quieras ¿Ya entramos en la letra? Sí Porque el cumple Es un cumple raro O sea, yo no me acuerdo de haber ido al cumpleaños de mi hermana O invitar a un grupo de amigos al cumpleaños de mi hermana Sí Y que le regalen tipo un portaligas ¿Me entendés? Como, o sea Sí Y más que mi hermana en ese momento decida por una cuestión de onda ¿Me entendés? Como decir Che, me voy a poner los portaligas Ahora ¿Me entendés? Como Porque, a ver, ponle, ponle Poneme el tema y vamos a hacer como que ustedes vienen Al cumpleaños de tu hermana Sí Y vos tenés una bolsita con los portaligas Y me lo decís y me decís Esto es para tu hermana Estamos Ahí va Estamos A ver, dale Che, abríle a los chicos Ahí está Uy, boludo, qué bien que viene el cumpleaños de mi hermana Está mi hermana acá Está ahí mi hermana Todo tranquilo Che, feliz cumple Estuvimos con Lucho viendo ¿Le compramos estos portaligas a tu hermana? ¿Se los podrá poner mientras nosotros le gritamos quién quiere soplar? Rarísimo Rarísimo O sea, no, no Por eso pienso que el doble sentido ahí es como una Me encanta Me encantó Además le vamos a hacer la fiesta a tu hermana Sí Este compite con La Colorada Que es el estirillo conocido Sí Lavatela con champú Sí Terrible Escuela Nocturna Que es espectacular ¿A quién no nos gustó? ¿Puedo decir algo? Sí La Colorada sabemos que en realidad era en la despeinada Sí O sea, la canción la escribió Chanchín Después luego, otro era cantante de supermercados Y se la compró... ¿El traidor? El traidor Mirá Se la compró Mirá Sí Hay dos versiones Una donde se la camiseta de Almirante Bron Y otra de los Rolling Stones No a Chanchín, a Fideo, perdón Fideo que aparte... Perdón No, disculpen Pará, pará, pará Por favor No, 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 no Por favor Fideo, disculpame Disculpame A veces cometo ese tipo de errores Pero se la compró Fideo que era el... ¿Estás llamando a Fideo? Uy, la concha No, no, no No, no, no Después terminamos En 20 estamos Ahí está Sí Lucho, tu voto ¿Quién tiene que ganarse el lugar? La Colorada, Escuela Nocturna, el muñeco o el cumple de tu hermana? Yo voy con Escuela Nocturna porque hace toda una analogía Que están cursando en la Escuela Nocturna Y le pide una... Útiles Una serie de útiles a la compañera Sí Y bueno, le dice Le pide a mi compañera que me tire a la goma Y ella muy amablemente accede Claro Porque acá, la educación por delante de todo Como nos sentimos los mismos Jusquín y el Sarmiento Sí, seguramente Así que yo voy con esa Banco que sea una canción de Altos Cumbieros Y entre las dos Altos Cumbieros me quedo con Escuela Nocturna Porque tiene una pronunciación Un medio... Que me tira a la goma Que me tira a la goma Que me interpela Así que voy con Escuela Nocturna de Altos Cumbieros Para mí se merece estar en el Mundialito Ok Lo vamos a cagar al chat entonces Y vamos a directo poner a Escuela Nocturna Dentro del Mundialito Ahora, el primer competidor del día de la fecha Es Haceme un pete de Grupo Calú Y del otro tenemos la picadura de Dama Gratis Un tema con absoluta actualidad Porque dice Yo soy el dengue que la vacuna Claro Y otro Que parece muy directo Pero en realidad está hablando de pedir un trago en una barra Haceme un pete Haceme un pete Me fui a Colombia Con mis amigos a festejar Después de horas de estar bailando Ahí está Después de horas de estar bailando Pintó un trago sensacional Pintó un trago sensacional Sensacional Le dice Che, ¿qué estás tomando? ¿Viste? Está bueno esto Indicación Claro Simple Y le pide a la de la barra Claro Y el chabón se acerca a la barra Como cualquiera La podrías haber escrito vos tranquilamente, Lucho En un aclímax El chabón va a la barra Ya sé a cuál barra vas Y a dónde vas Y le dice Haceme un pete Haceme un pete Haceme un pete Es como cuando ibas al colegio que vendían los Con los chupetines ¿Me hace un pete? Sí, claro Perdón Anticipo mi voto La picadura Estamos hablando quizás Tope Y tope gama Himno nacional de la cumbia Pero El recurso De estar haciendo algo De inocencia De inocencia Es lo que vale Ese para mí es el Sí, yo voy por ¿Sabés a quién lo veo así inocente? Alguien que conocemos todos ¿Al churri? No Podría haber sido Germán Beder Apenas vino a Argentina A Buenos Aires Argentina Sí, Argentina Cuando vino de Bahía Blanca Bienvenido Bahía, sabés La vaca Cuando vino a quedarse en once Le podría haber pasado algo así Bien Cien por cien La picadura es más conocida igual o no Sí, obvio Chicabura Chicabura Por eso iba a inclinar mi voto Hacia la picadura yo Si soy cien por ciento sincero Pero es un temazo también, sí Pero es verdad que Haceme un pete El pete es el pete Además gran trago, eh Gran trago Gran trago Pero aparte porque Agus los hace re bien Mirá Bien Hermoso ¿Te sale miel o...? No, mi hermana Sí Mi hermana Cuando vamos En el cumple En el cumple En el cumple ¿Qué? ¿Agua? ¿Me dijeron que me haces? Sí Saludos Ojalá que no esté escuchando Ni la quiero nombrar O sea, no voy a decir Mi hermana A cuál Ni nombre Esperemos que no esté ni escuchando No, 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 no Ahí va El próximo competidor que tenemos Vamos a ir enfrente Los vamos a hacer Luchar a ellos A ver A Tambo Tambo Haciendo la remera Con Ricky Maravilla Cuidado con la bomba Es la ramera La ramera La ramera Remera, ley La ramera Cuidado con la bomba Cuidado con la bomba Con la bombachita Sí Creo que no la tengo, eh Es una canción muy vieja Es vieja Milly la tiró Porque es de su edad Quizás ¿Le escuchaba a Milly de chico? La construcción del tema es Que está hablando de Tarzán ¿No, Milly? Claro Sí, 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 sí Sí, es una historia heavy Porque el pobre Tarzán Está con Chita ahí Tranquilo en la jungla Y aparecen unos cazadores Y empiezan a tirar bombas No Entonces le dice Cuidado con la bombachita Lo cual es el doble sentido Hecho y derecho Y dice Y los cazadores malos Querían matar a Chita, boludo La concha de sus madres ¿Qué son esos cazadores de mierda Para matar a Chita, boludo? Creo que Con la letra de ese tema Se inspiró Apocalipsis Now Ahí hay Y tiene como Si vos lo pensás Tiene ribetes ahí Sí ¿Cómo se dice ahora? War flashbacks Pará, pará, pará Este tema lo conocés Ahora que la escucho La conozco, boludo Cuidado Cuidado Mirá Pero pará Mirá Quiero aportar algo A lo que dijo Milly Esta fue, yo creo Junto con El hijo de Cuca Ah Las primeras canciones Que empezaron a torcer Piscalescas Quentin del Petiso Claro Porque Ricky Maravilla O sea Y más por la tapa del disco Que estoy viendo ¿Qué es ese año? O sea Y ahí, bueno Eso también es producido Por Lideri Ahora ha sido Finales de los ochenta De los ochenta y ocho Para los que dicen Vivís en un sótano Diez años faltaban Para que nazca No estaban en lo huevo De mi viejo Claro Ricky Maravilla El hombre sin edad Igual que el Pulga Rodríguez Sí, sigue estando igual A los veinte parecían de sesenta Y a los sesenta Parecen de sesenta Y la ramera de Tambó Tambó La ramera No es tan conocido Es un demazo Todo el tema Habla de Como si Le está hablando una planta Claro A una maceta Que se yo Y habla de sus ramas Esta creo que era De unos gallegos también Puede ser Uno de ellos No, Tambó Tomó es una versión Pero se llamaba La gusana ciega Algo así Sí Ah, claro No le dejaba poner El nombre hueso No te deja poner Un nombre No te deja poner No Mirá No como tú Que ya estaba recogida Ya estaba recogida Hablando a sus ramas Claro Yo entiendo Que Tambó Tambó Es una Creo que es una De las bandas Más respetables De la cumbia A mí me gusta mucho Diego Diego Mujica Siempre me confundo El nombre del cantante Pero 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 La bombachita La bombachita Cuidado Mili Haciente Orgulloso Sí O sea Una 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 ramera No sé Me entendés Yo no conozco Pero una bombachita Conozco ¿Me entendés? Hay que Si vos le metés Una lógica Tiene sentido Y Tarzán También la vi Así que Claro Y aparte Está hablando De Tarzán Loco Queriendo salvar A una mona Me parece Hay una relación Muy fiel Hermano Ecologista Por ¿Cómo? Ecologista Por Pensé otra cosa Tipo No por Pará Boludo ¿Cómo te vas a coger Un mono? Pará Boludo Ahora pasamos A Tomá la mema Del empuje O lápiz Japonés De yerba Es muy difícil Esa Es muy difícil Esa entró por la ventana Con Fede Mandándome El tema De Movistar Arena Como la fuerte fondo Me dice Lápiz japonés Lápiz japonés Me decía Noto Tiene Esto tiene olor A barato Estos Sí Estos dos Esta lucha No Eres muy fanático También De Oscar Belondi Y De la repandilla De la repandilla De su pluma Entiende un rato Entonces Para mí Cuando le tirás algo Dice Oscar Belondi A ver ¿Qué hizo de esto Oscar Belondi? Acá tenés Saca un tomo Y te da Lápiz japonés A ver si suelo Suelo un poquito A ver Tiene Tiene algo inóptico Esta También La voy a pedir Un útil escolar Es picaresca Me gusta Ahí va Da para pensar Hueso enloqueció Cuando tiramos este tema Es que me parece Un Cultural Reset Yerba Brava Y este disco ¿Cómo dijo? Cultural Reset Cultural Reset Bien huesito ¿Viste como estoy aprendiendo? Bien huesito Fino Pasa que pelea Pasa que pelea Contra un titán Que es Nena A tu cola Le falta crema Y a tu boca Una mamadera Y los pibes Pero pará Antes de ponerla Antes de ponerla El comienzo De esa canción Me parece que es uno De los comienzos Más poderosos De la historia de la cumbia A ver Esto Completamente Sampleable Y para usar Si sos DJ Tenés que usar esto Para mezclar algún tema Y aparte Para ver El eso Está tan bien puesto Y si Eso Muy bien Y arranca Muy bien También Fideo esto Si También Fideo hermano Con Bueno El actual director De la Biblioteca Nacional El Lippi Claro Si ahí si Cada vez estamos más cerca Así que no hagamos muchos chistes Podría ser Podría ser Porque puede suceder Que lindo Casi lo tienen de su lado ¿O no? En tu partida Casi A mi me gobierna El Lippi Una remera El tatuaje acá Gobernado por el Lippi Y acá uno que diga A mi me gobierna El Lippi Para mi no hay No hay discusión Entiendo a lápiz japonés Pero Mirá la tapa Mirá la tapa Es la fila del Lippi Por Dios Dios mio Realmente Digno de cruzar la calle ¿Quién es el señor Que esté al costado? El lugar de espalda Por así decirlo El oso de él Claro La escala es increíble Porque además Es obvio que no mide Lo que mide Lo agrandaron Como para que parezca Muchísimo más grande Es como Nacho Corral En el plotter de acá afuera Mide Lo mismo que mi viejo ¿Viste? Nacho ¿Por qué ahora midas 3 metros? Nacho Corral cuando lo vio Dijo Sí Mi amor Mi amor Mirá Un mes Así bajito De hecho le sacó una foto Y sale así Nacho Che capo Nacho Corral Le mando Sí Le mando Lo mando Lo mando Gran periodista Gran periodista Bueno No está recibido Pero puede ser el director De la biblioteca Ahí está Fideo También en la foto El que está Si no me equivoco Es el que está pegado Al Dippy De la izquierda Frontman Sí Gran productor Los teclados Chabón la rompía también Además Bajos muy zarpados A ver para que no veo Ah no 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 es Fideo No es Fideo Yo no sabría decirte No no está Fideo Fideo no está Porque nos vino a buscar Ah Ahí está Porque equivocarte No no está Fideo Perdón El Dippy votaba del caño Dice Sí en esa época Sí Sí creo que sí Hermoso Tenemos Nuevos competidores Por un lado Trulala Y por el otro Altos cumbieros Altos cumbieros Haciendo escuela nocturna Y Trulala Haciendo Sácame el nene A pasear Este yo no lo tenía Si quieren pongan un poquito Yo no sé cuál es Mili nos puede contar un poco Si tiene data Parán El otro tomaba la mema Ya pasó Sí Toma la mema Sí Opa Fue la primera vez Que escuché música Con doble sentido Estaba escuchando esta cumbia En mi casa de niño Y mi vieja dijo Qué asqueroso Y yo dije Pero si quiere sacar al nene A pasear Y después Dice está paradito Y ahí digo Ah viene por este lado Medio el de Rodrigo Que quedó fuera En el repechaje Era lo mismo Y aparte Mili dijo Como paradito Si tiene tan solo Es tan chiquito Y paradito Si los nene No pueden pararse Erguirse Pero más Salvo que sea Estaba discutiendo Con mi madre Y en un momento Dije Pero Ah no Mamá Tenés razón Te pido mil disculpas Podemos escuchar un poco No la tengo Es medio Y al mismo tiempo Imagino Como a señoras bailando Viste Como en Señoras bailando Y de repente Alguien Sacándolo Pasear Tipo De la correa Viste Como Literal Como dicen los chicos ahora Lit 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 Boludo Lit Uh mirá Se ganó Sacame el nene Sacame el nene A mi el de altos cumbieros Me parece Tope de la literatura Pará Y la otra de altos cumbieros Si era Escuela nocturna No pero Yo por historia Voy a votar Sacame el nene Ok Yo no Por procursora Vos Lucho Vas con La vamos a hacer pasar Con altos cumbieros Hasta la muerte Y vos ¿Qué definís vos? Si no voy Porque además Me dan muchas ganas De que me saquen El nene a pasear Mirá Así que ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y podría ser Hoy es viernes Es como el tema De The Cure Boludo ¿Cuándo? No sé qué va a decir De The Cure Y se atragantó Le dio tanta vergüenza Decirlo Que se atragantó Es como Imagínate Imagínate O sea como que Lo tengo a Lucho acá Viernes Sacame el nene a pasear Lo tengo a Lucho acá De The Cure Y es como que La imagen Cuando la quiero juntar Es como dos imanes ¿Viste? Cuando lo juntás Que te hace el imán Se te va para arriba No, no lo pude No lo pude rematar bien Tenemos que Llegar a la final Como sea Acá entre nosotros Vamos a hacer ¿Qué prefieren? Haceme un pete O tomá la mema ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Tomarme la meme Yo como diría Porcel Junior Pete siempre Soy por mema Y yo una mema Hoy me tomo Sí Pete o mema Ya Pete o mema Pete o mema Max Mema 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 Pete o mema Casio Pepe Pete o mema Y yo estoy ahí Con Porcelito Pete siempre Sí, pete siempre Bien Peterete Dice Sanchinos Mema Mema Defino yo Sí Bueno, la mema Es la mema Pero pete, papá Un pete siempre Pete Pete jamilidogia Pasó, pasó un pete Sí Pasó un pete Pará, del otro lado Antes de la final Tenemos a Sacame el nene a pasear Y cuidado con la bomba Cuidado Cuidado Mirá como metió Dos en sí mismos finales La bomba de chita Bomba de chita, hermano No, no, no No hay con qué darle No hay con qué darle El nene que no rompa las pelotas El nene que no rompa las pelotas Pero saquen el nene a pasear ¿Quién lo va a sacar? Que no rompa la pija Es como la morocha Que alguien la saque a bailar Que alguien saque a pasear al nene ¿Hay algo en la morocha? Que alguien saque a pasear El nene creció y es la morocha ahora Que lo siguen rechazando Va un año y todavía no la sacan a bailar Ni a pasear, boludo Cuidado Yo estoy con Sanchinos ahí Cuidado con la bomba Mili Definís ¿Quién pasa a la final? Y ahora se ha parado el nene Ya se paró para... Está listo, boludo Está perfumado Se acomodó el cuellito El nene a pasear Entonces Y ahora sí Tenemos final Para que vote todo el mundo La final es entre Grupo Calú Haciendo a Semi Un pete O tru La La Sacando el nene a pasear Edit 2004 Muy importante Muy importante Para hacer la versión 2004 No, si era la 2002 No, no, no Realmente una mierda Tu voto Agustín Geronim Pete, amigo Pete Un buen Un buen Petizo, ¿no? Pete Hoy tengo unas ganas de salir de acá Ir a la barra Y decirle A ver, para Sacar la billetera Pelar todo Haceme todo esto de pete Haceme todo esto de pete No, ir Tirar toda la plata Y decirle ¿Para cuánto pete me alcanza? ¿Para cuánto pete? ¿Cuánto de pete me da por esto? Y ahí le digo Hueso Vení, vení Lucho Empieza a más gente Acá, dale a él ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? A ver, levanten la mano ¿Quién quiere un pete? Uno, dos, tres Mili, levanta cuatro Listo Igual, Mili Mili ¿Cuánto esfuerzo tuviste que hacer Para no incluir a Chufi? ¿Vos no te acordás de Chufi? Yo Chufi lo pude haber detectado De tus ¿Pero qué canción? La camioneta Se barajó Pero para mí ahí Yo no había doble sentido Era sentido simple Directo Era como sentate en el pelado No había mucha magia detrás de eso Porque si yo la canción de Chufi No la saqué De alguna hueste De Mili Es muy probable Le pegan el palo Yo creo que la descubrí Si no la descubrí con Rock and Pop Y en toda esa época Le pegan el palo Porque estaban Enviciados con Chufi Y con la camioneta No sé si la conocen Les dejo tarea Tarea para el hogar Porque tal vez la canción Más Icónica Ahí le damos play Para que escuchen un poquito Y se fue a la mierda Eso No Para no ensuciar la camioneta Las ventanas no se pueden abrir Y problema Escucha Te la vas a tener que tragar Para no ensuciar la camioneta Las ventanas no se pueden abrir Y nos quedamos sin servilletas No hay doble sentido Dice Y ahora Yo con ese naso tomo coca Y no el vaso Esa es de Yerba Brava Esa es de Minaso Minaso Gran frase Minaso es un temazo ¿Cuántos temas quedaron afuera? Ay boludo Y con el cincuenta y ocho Sí Por ciento De los votos Quien gana el mundialito Es A ver Hacerme un pete Sí señor La versión de Freddy Mercury Para que los haga Los hacía y muy bien Freddy No pudimos hacerlo de los tiktoks Pero los vamos a dejar para el lunes Nos vamos a guardar los tiktoks Y de Laus Te vamos a juzgar Te vamos a juzgar Qué verga Sí Si te vamos a hacer mierda Y te vamos a pasar el clip A ver si Este tiktok del gordo es malísimo Y yo en mi casa Arrancándome la bola Y gritando a la tele Muchas gracias por haber venido Muchas gracias a vos Muchas gracias Muchas gracias al chat Por haber estado del otro lado Pasá todas tus redes Tus fiestas Tus proyectos Agustín Genoni En Instagram Y en todas las redes Fiesta solo hit Mañana hay fiesta solo hit Y también mañana hay por tu Twitch Sí A la mañana vas a hacer El mejor momento de la semana Mi Twitch es Twitch.tv Barra Agustín Genoni Huesito Si la pones ahí en el chat En el chat Con el chat Está perfecto Gracias amigos IPT gratis para todos Muchas gracias por haber estado Los dejamos con malditos nerds Después suban los videos Después paren la mano Y después acuérdense Que tenemos transmisión oficial De La Velada de Martina No se la pierdan Gracias por habernos acompañado Que tengan un muy lindo fin de semana Chau Chau